Con un ejercicio diario, mejorarás tu voz. En corto tiempo tu voz puede sonar así. Hoy es el día más maravilloso que Dios nos regala y espero ser una bendición para ti. O tal vez suene así. Póngale el ingrediente principal a su vida. Esto se llama amor. En cuanto a las preguntas frecuentes, me quedo afónico con facilidad. Falta fuerza mi voz, mi garganta se cierra. Con un ejercicio diario, mejorarás tu voz. Te lo aseguro. Pero antes de pasar al ejercicio, te recuerdo que la buena práctica hace al buen maestro. Pero debes estar practicando bien. Uno, te quedas afónico. Porque tal vez consumas tóxicos. Entre ellos el cigarrillo, el alcohol, drogas. O tomas algo caliente antes de utilizar tu voz. E incluso tienes nódulos o bolitas en la garganta. Pero con el tiempo desaparecerán. Dos, le falta fuerza a tu voz porque no sabes en dónde colocarla. Tres, por último, se cierra tu garganta. Porque inconscientemente ocultas tu voz y la acostumbraste a que haga lo incorrecto. Vamos al ejercicio. Primero, coloco mi mano en la barriga. Presiono y hundo por completo. Me mantengo ahí. Simultáneamente vamos a respirar por la boca no tan abierta. E hinchamos el estómago. Lo mantenemos ahí. Bajamos la quijada un poco y contamos hasta 20. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. También se lo puede practicar con lectura o canciones. Con este solo ejercicio estarás practicando de manera profesional y sin darte cuenta a tu voz la estás potenciando al máximo y practicando con facilidad. No te desanimes, el tiempo te dará la razón. Si te gustó este ejercicio dale un like y si crees que puedes ayudar a alguien más, compártelo. Recuerda que la acción y la buena práctica hace a los verdaderos maestros. Que Dios guíe tu ser.